Mega trabaja toda marcha en lo que será su próximo reality show veraniego Y dieron el primer batatazo al tener confirmada a la primera pareja en encerrarse Se trata de DJ Méndez con su señora Marcela Duque Quienes vuelven a los espacios de tele realidad luego del docu-reality Los Méndez Luego de haberse candidateado a la alcaldía de Valparaíso Leo Méndez aceptó la propuesta que le hizo Mega para incorporarse a su nuevo reality Él aceptó de inmediato Su señora costó un poco más que la convencieran pero de igual manera aceptó ¿Pero quiénes podrían ser las posibles tentaciones de esta pareja? Doble Tentación es el nombre del nuevo espacio de Mega Donde parejas serán tentadas con dos personajes Dentro de los cuales pueden ser ex de uno de los integrantes ¿Acaso podrían ingresar Laura Prieto o Tamara Primus como ex de DJ Méndez? ¿Gustaría a ti participar alguna vez en un reality? No No, nada Ni por ningún caso ¿A qué van? No, no, te preguntaba nada más si te gustaría participar nada más No, nunca he participado y no, nunca me ha gustado No, no me llama la atención Pero, ¿no tampoco te abrirías a la opción en caso de que fuera una buena oferta? Es que tengo mi familia y todo, no 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 hay chance entonces de estar en un reality No Perfecto, gracias Realizando un poco de retrofarándula Recordemos que DJ Méndez tuvo una relación con Laurita Prieto Pololeo que no terminó de la mejor manera De hecho, terminó bien mal Con la rubia internada en una clínica capitalina Luego de supuestamente haber visto a DJ Méndez con Tamara Primus juntos ¿Terminaste con DJ? Sí, está confirmado Pero buena relación y todo bien ¿Y ya ustedes se parecieron como una familia y vivían juntos? Bueno, pero en la guerra y en el amor todo puede pasar ¿Pueden pasar por qué también? Por desgaste, como todas las relaciones nomás ¿Con posibilidad de que quizás puedan volver? Por ahora no lo sé, uno nunca sabe ¿Qué te parece el arribo de DJ Méndez con Marcela Duque al reality de Mega? ¿Te gustaría que ingresara como tentación? ¿Laurita o Tamara Primus? Yo acá se dan dos opciones claras en la nota Por un lado estaba Laurita Prieto Que en este momento es 0,000 Opción de que ella se llegue a encerrar en un reality menos con DJ Méndez A mí me parece más cercana la opción de Tamara Primus Que si ella tendría que regresar a nuestro país Porque ella se fue de Chile Se fue bien molesta además en medio de que ella había aparecido en un libro De una investigación Se fue bien molesta con la prensa chilena Pero a mí me da la impresión de que ella estaría dispuesta A volver a Chile a retomar su carrera Iba bastante bien acá en Chile Tenía harta figuración Ahora, la otra opción y se las repito Es que ingrese una tentación desconocida Una tentación que no sea necesariamente ¿Para la otra persona para la mujer? No, y que no sea ex de DJ Méndez ¿O para Marcela? Para Marcela también tiene que meter a la tinta Si es para los dos lados ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!